Vulcano es un proyecto multidisciplinar, creado con el fin de evaluar el impacto ambiental de la reciente erupción volcánica en la isla del Hierro. Gracias a este proyecto se ha conseguido filmar por primera vez el edificio volcánico de la Restinca en su totalidad, desde la base hasta la cima. Se trata de un volcán constituido fundamentalmente por fragmentos sueltos de material volcánico o rocas piroclásticas, aunque también hemos encontrado fragmentos de rocas lávicas formando coladas y almohadillas. En la zona más profunda y alejada de la erupción, los efectos de las emisiones volcánicas se reflejan en la acumulación del material volcánico más fino, como cenizas y lapilis. Sobre el sustrato más estable, detectamos organismos sésiles como gorgonias del género biminela y diferentes especies de corales y esponjas. Debido a su lento crecimiento, no pueden ser considerados como colonizadores del nuevo ecosistema, sino más bien como supervivientes a la erupción. En el ascenso por la ladera, el volcán muestra una morfología modificada en el transcurso de estos dos años. La inestabilidad del material volcánico junto con la fuerte pendiente han provocado que diversos derrumbes modifiquen la superficie del volcán, alternándose zonas abruptas que conservan su morfología original, zonas arrasadas por los derrumbes donde predominan los materiales finos, y zonas de acumulación de grandes piroclastos conocidos como bombas volcánicas. Son estas zonas acantiladas y la de acumulación de grandes fragmentos piroclásticos, las preferidas por multitud de cápodos del género pleisionica y por diferentes especies de peces, dominando el conocido como tres colas. Estas especies conviven en plena armonía con el nuevo material, quien ofrece entre sus oquedades el refugio perfecto a estos nuevos moradores. Si observamos con mayor detalle el material expulsado por el volcán, es posible detectar a sus primeros colonizadores, siendo principalmente organismos suspensívoros como bivalvos ostreídos y poliquetos sepúlidos, quienes probablemente se hayan beneficiado del enriquecimiento de la columna de agua tras la erupción. Cerca de la cima, la influencia de la erupción es más visible, con acumulaciones de baluns o globos magmáticos. Estos globos flotaron temporalmente tras ser expulsados, debido al gas de sus vacuolas, hasta que el espacio ocupado por este gas fue reemplazado por agua de mar. Más cerca del cono principal, la influencia de las continuas emisiones químicas, que aún siguen activas, se hace más evidente, mostrándonos un fondo muy colorido, tonos ocres, marrones, verdes, rojos y amarillos, que son huellas características de las diversas transformaciones químicas que han sufrido las rocas del volcán. Vulcano sigue controlando el ecosistema y su recuperación mediante campañas oceanográficas y a través de una boya satelital, la cual nos permitirá observar la evolución de las propiedades físico-químicas que controlan el ecosistema marino. ¡Suscríbete al canal!